Ahora lo determinante. ¿Cómo es lo determinante? ¿Cómo es lo determinante? ¿Cómo se hace 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 lo determinante? 2... Da 1. Eso es lo que da 1. ¿Hombre? ¿Aprobar de manera más rápida? No, no. Debe operar. Son 9 cuentas. Son 9 multiplicaciones de 3 números. 27 multiplicaciones. ¿Consuma eso? Es que ella como tiene que repasar todos los temas. Mirad que ella. Mirad que ella. Mirad que ella. Mirad que ella. Es lo determinante de 1. Es lo determinante de 1. ¿La vienes a ya? No. Mirad que me quiero ir a la ferie. Mirad que me quiero ir a la ferie. Mirad que ella. Mirad que yo voy a la ferie. Mirad que yo voy a la ferie. Da 1 Da 1 Así es más fácil Luego hago la matriz Gigante esta Donde se le cambia el signo La señal de la Santa Cruz Luego voy cogiendo y voy tachando Los que hay aquí son de tachar Este y este Me queda 1, 0, 2, 1 Este y este 0, 0, 1, 1 Focus Focus Porque es así Pero lo tienes que creer Si no te quieres poner a estudiar en tu casa Y aprender Tienes que creer las cosas Te lo crees y ya está La de 2 por 2 ¿Cómo la vais a hacer? Así también Hago los determinantes Los determinantes de 2 por 2 Era esto por esto Esto va a 0 Menos 1 2 1 4 1 0 2 No lo hacía La traspuesta La traspuesta de esa Y esta Y luego la dividía entre el determinante Pero conmigo El determinante es 1 Me queda lo mismo Darse No lo hacía Abajo La traspuesta